El primer ciudadano de la Oficialía de la Junta Central Electoral va a lanzar el plan piloto sobre la eliminación de la legalización de actas. Aquí está el presidente de la Junta, Ramón Jaques Liranzo, para dar formal inicio a este proceso. Saludos, yo soy Ricardo Antonio Baez. Yo vine a solicitar esta acta. La solicité a las ocho y a las ocho y cinco estaba lista de la mañana. Cinco minutos y me la entregaron de una vez. Antes tenía que esperar una semana para el proceso. Venía, me decían que volviera en una semana para entregarme la acta. Ahora me la hicieron en cinco minutos. ¿Cuál es el motivo de esa acta de nacimiento? Esta es para sacar el pasaporte. ¿Y usted había legalizado hasta anteriormente? Sí, me parece que sí. Yo había sacado. Incluso yo solicité una y estaba en una semana, como vine y esta es más rápido. Dice, vení ahora. Sí, claro. Y solicitará la acta. ¿No te la había solicitado? Aquí mismo, aquí mismo. ¿Cuál es el pasaporte que esa no tiene fecha de lechimiento? Ok. ¿No se la vuelven a...? No, atrás no tiene nada. Sí, no tiene que tener nada porque ya no está. Exactamente, ya no lleva. Eso te tiene que explicar. De frente un poquito, la acta. Esta es la primera persona que obtiene su acta sin necesidad de la legalización. ¿Cómo se siente usted se lavando con este ahorro de tiempo ahora? ¿Le pedí su acta? Muy bien. Es que está muy bien el proceso. Ahora ahorramos tiempo los ciudadanos. Tenemos que esperar la semana. Ahora en cinco minutos ya todo está bonita. Y no hay que bajar la fea, legalizar otro proceso. A partir de hoy ya las actas civiles no necesitarán la legalización, sino que tendrán un código QR a través del cual se podrá verificar la legalidad del documento. Este plan piloto iniciará en seis oficialías y dos centros de servicio. Y dependiendo del resultado que obtenga la Junta Central Electoral sobre este proceso, irá gradualmente el proceso completándose en las demás oficialías. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Ramón Jaques y Liranzo. No, pero primero, para la Junta Central Electoral es de gran satisfacción poder iniciar este plan piloto en seis oficialías a nivel nacional, dos aquí en el Distrito Nacional. Iniciamos con esta planificación gradual. La idea es que en el tiempo inmediato, viendo algunas pruebas en vivo control como esto, van a circular esta nueva modalidad con el código QR, con la banda numérica, ya validadas, salen automáticamente validadas, en las demás oficialías seguiría el sistema viejo, o sea que van a existir moncomitantes hasta que este arrope el viejo y aproximadamente mes, mes y medio ya las 165 oficialías puedan tener las actas automáticamente legalizadas. Y ya estamos en el proceso de capacitación de las OPRES, o sea, la diáfora dominicana que también va a recibir este servicio en los próximos meses. Reitero, es una gran satisfacción, esto ahorra tiempo al ciudadano, esto ahorra recursos de transporte, permisos de trabajo, porque pierde un día y hasta dos días de trabajo, ya esto, como él lo dijo sabiamente, ya no hay que ir a la feria a legalizarla, ya automáticamente le sale validada actual. Incluso mi mamá está allá afuera, él vino también a sacar una, mi mamá se va el lunes, y entonces, como vinimos hoy a sacarla, nos la damos de una vez, pero ella iba a tener que esperar una semana, entonces él iba a trazar el vuelo, y luego trazar... Ah, muy bien. Presidente, que esta es la vieja, para que la comparemos con el ciudadano Ricardo. ¿Y si pudiera explicar la diferencia? Bueno, precisamente, como le decía, esta acta la emitían antes, o la emiten, por ejemplo, usted va ahora mismo a Cotuí, ¿verdad? El acta debe ser así, pero después, posteriormente, ¿en qué centro, magistrada? En San Francisco de Macorís. Tendría que ir a San Francisco de Macorís, para entonces legalizarla y ponerle este sello. El plan que inicia en esta Oficialía automáticamente elimina esto, ustedes lo ven que no está, y pasa a una barra numérica, ¿verdad?, que lo puede leer, o el código QR, ya la entidad, y ahí está toda la validación que se hacía por el proceso desde el centro de servicio. O sea, ya aquí, esta Oficialía del Estado Civil, emite las actas validadas, que era lo que se llamaba anteriormente legalizadas, ya no hay necesidad de eso, a grosso modo. ¿En qué modo de duración, qué? Bueno, el joven dijo cinco minutos, pero, lógico, hay que tener unos ciudadanos que se han retrasado, quizá el proceso aquí se vaya a retrasar un poquito, porque estamos peleando los ciudadanos ahí. ¿Cuándo serán virtudes que van a haber dos actas circulares, una con la necesidad de legalizarse y otra sin la necesidad de hacerlo? ¿Qué van a hacer los ciudadanos en los casos que a la gente no se le doy, le digan que necesitan el acta certificada, legalizada por la Junta Central? Es que eso está socializado desde hace meses. Nosotros comenzamos esta socialización desde enero, en bajadas, hasta las asociaciones de deporte profesional nacional e internacional, los bancos, las entidades del gobierno, todo fue socializado, no un solo encuentro, un sin número de encuentros. Se le mandó una comunicación hace semanas y algo, anunciándole el inicio, o sea, anunciándole el anuncio, valga la redundancia, y que hoy inicia en estas seis oficialías este proceso, o sea, que esto ha sido socializado con todas las entidades que requieren la validación de las actas, lo que se llamaba legalización. ¿Tendrá algún costo el ACA? No, el ACA tiene el costo de emisión, como siempre. Ahora, la legalización, como tal, era gratis. Ahora, el problema es el trauma, la burocracia, el tiempo, los recursos que van a pedir permiso en un trabajo, para poder venir a sacar, no aquí no, a un centro de servicio. Ya no. Ya en esta oficialía, en seis, a partir de este día, emitirán las actas legalizadas, y esperamos que en un mes, mes y medio, de las 165... ¿Qué tiempo le dan, por ejemplo, para que sea actualizada? ¿Tres meses? No, no, no. Esa acta no se vence. Esa acta, en un año, él puede ir dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, va a leer el código. Y el sistema le va a decir, acta validada. Y ellos, simplemente, lo pueden comprobar si quieren. Ahora bien. Ahora bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Si ese ciudadano, perdón, si Ricardo Antonio, hace un cambio de nombre a través del Poder Ejecutivo, sufre una adopción, una rectificación de algún error material ante el Tribunal Superior Electoral, una corrección administrativa con parte de la Junta Central Electoral. Si va, y si eso ocurre dentro de cinco años, y él va dentro de diez años, ¿qué le va a decir el sistema a la entidad que le requiera, supongamos una universidad, cuando lo lea, le va a decir, este acta ha sufrido un cambio, remitir al ciudadano a tal teléfono, a tal departamento. Entonces, él va, y dice, porque usted sufre un cambio administrativo, judicial, cambio de nombre, o cualquiera circunstancia que haya ocurrido. O sea, que esta acta no tiene fecha de vencimiento. A menos que haya sufrido un cambio... En el contenido de la data. En la circunstancia que le dijo, esa casuística, cambio de nombre, que ustedes saben que existe el cambio de nombre, una adopción, un error, corrección de actas del Tribunal Superior Electoral. Entonces, lógico, este sistema automáticamente queda actualizado, y él entonces, no es que le van a decir que tiene que traer un acta, porque está muy válido, nos traen un acta a tal igualdad. Claro, claro, está capacitando ya el personal. Presidente, yo te voy a tener fecha en esta acta. Uno a la vez, por favor, para que lo entendamos. Ese papel es importado. Sí, sí, es un papel con altos niveles de seguridad. Ahora está todo en uno. Muchos de los procesos inicia. Exactamente. ¿Cuál es el costo de esa impresión? El costo para la emisión, 400 pesos, pero por la emisión del acta de nacimiento, no por la validación. Ese es el costo de la emisión. Cuesta lo mismo que costaba. Como ya escuché, no tiene costo la nueva acta que no requiere legalización. No, no, cambiando de tema. No, del presidente, gracias. Bueno, sí, para no variar, diga usted primero. En la semana pasada el pleno se reunió y convocaron. Tenían previsto conocer el tema de la distribución de los fondos de los partidos políticos. ¿Se conoció a qué conclusión llegó el pleno la semana pasada? Es que yo no quiero que me distraigan. Este trámite que es para la Junta y para la ciudadanía es tan importante. La Junta emitió su parecer a través de una comunicación y la reitera. Estamos esperando el libramiento. La Junta es pleno, claro, es pleno. Pero la dirección del presupuesto dijo que ya libraron los recursos, así que depende de la Junta. Bueno, eso no lo hemos visto todavía. A la fecha no está el libramiento. Sí, quiero felicitar a cada uno de ustedes a nombre del Pleno de la Junta Centro Electoral por el Día del Periodista y la Periodista. Yo quiero pedir un aplauso para ustedes mismos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Que la gente quiere el servicio. Sí, también esperando afuera. Afuera, muy bien. Muchas gracias. Recordamos que el director de la Junta Central Electoral dijo que en un plazo, alrededor de un mes, un mes y medio, se pretende que ya en todas las oficialías del país se esté implementando este proceso que ya no requiere la legalización de las actas. Vamos a acercarnos, a ver si logramos unas impresiones del primer ciudadano que ha recibido su acta sin necesidad de legalización. Cinco minutos. En cinco minutos ya estamos listos. Yo vine a las ocho. Pasé y en cinco minutos ya estaba listo. En cinco minutos ya estaba listo el proceso. Y ya lo hiciste. Cuéntame los faltos que dices aquí en el proceso. Bueno, vine, pasé ahí, me senté ahí como un minuto, después pasé aquí a la ventanilla y ahí mismo me despacharon, me entregaron mi acta de una vez. ¿Y a caja? Sí, a caja. ¿La gastas? 400 pesos. ¿Qué consideran este proceso? Que ya no habrá que legalizar la acta. Bueno, yo lo hago muy bien porque uno ahorra tiempo. A veces, por ejemplo, mi mamá se va el lunes, mi mamá se va el lunes y tenía que sacar la acta, tenía que esperar una semana a que se la entregaran, ahora se la entregan de una vez. Y ahora mismo me vas a la entregaron, está ahí afuera también. Ricardo Antelobales. Como escucharon, esta es la primera persona que recibe el acta que no necesita de legalización, sino que ahora tiene un código QR con el cual se podrá validar la información que tenga el documento. Este plan inicia en seis oficialías y en alrededor de un mes, un mes y medio, la Junta pretende que la misma esté disponible ya en todas las oficialías del país. Recordamos que el señor Liranzo dijo que las actas no tendrán fecha de vencimiento, el documento no vence, y que el proceso sea reducido en cuanto al tiempo de emisión de la mesa. Gracias. 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 A partir de ahora se agiliza el proceso para la emisión de actas civiles, por lo que ya los ciudadanos no tendrán que tardar muchas horas para que se emita el documento legal y luego sea legalizado por otra oficialía. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos a N Digital. Gracias. 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 N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real.